He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Ayer me olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amarga Amarga Y mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú Porque tú No estás Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Que en mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme De olvidarme Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Eres tú Y solo tú Y solo tú